muy buena gente qué tal cómo están el día de hoy muy buenas noches ya para algunos día de hoy vamos a ver digamos el enfrentamiento con el folio o cómo obtenerlo pero de una forma digamos de uno contra uno ok utilizando este pokemon que ahorita lo voy a mostrar y al final le mostramos cuál ha sido el build y qué es lo que digamos es necesario digamos como colocarle no vamos a hablar con el vídeo hay que tomar en cuenta de que si vas a utilizar este build hay que seguir digamos ciertos pasos ir de frente por el sunny day ok y bien empieza digamos que va a atacar así el tisca y ahí de frente primero hay que hacer esto de aquí sunny day o día soleado ok para que no nos duela tanto el sol y de ahí vamos a ir por unas tres veces torch zone aunque si en este caso el mío que digamos que le había bajado demasiado aquí tú puedes darle este relajo o slack off si lo paralizan o lo que digamos con venera no hay problema pero tienes que ir por tors zone o tanto avión ok una vez y mientras que vas atacando vas aumentando aquí el ataque especial ahí vemos como estábamos avanzando ok ok hasta ahí ya tenemos dos tors zone ya perfecto nos cae otro zord otra vez, otra vez canto ardiente también hay que ir con ese ítem de cascabel concha para ir recuperándonos vida poco a poco ok cuando empiece a acumular energía digamos ahí nos puede ahí nos va a caer un ataque muy importante en el siguiente turno así que necesitamos colocar protect o protección pero también primero tener teracristalización usando teracristalización ok una vez que ya tengo esa teracristalización no uso protect porque si no ese zord que va a utilizar nos va a llevar toda la vida toda la vida este es en el caso que quieres utilizar este pokemon que es escalera ok y ahí empieza de nuevo sunny day ajá y ahí otra vez y ahí digamos relajo así que ya ves que tu vida se encuentra digamos de color ya de amarillo al menos de la media entonces ahí si o si necesitas colocar relajo si el pokemon tiene digamos toda la defensa especial y hp pues no te preocupes mucho no el mío no tenía todo al máximo entonces ahí es torchzone ok ya hice relajo está con dios oleado ahorita y hoy sobresatacarlo con canto ardiente nos curamos un poco si mira si nosotros tenemos un compañero que va a paralizar tenemos demasiada ventaja ahí ya tenemos una buena ventaja para que nos pueden ayudar con la paraliza pero si no utilizarían digamos el surf y tendrías que utilizar otra vez torchzone y tendrías otra vez la cove para hacer relajo así para que te puedas mantener digamos vivo ok acá hay un detalle que espera todavía no ahí voy a tirar otra vez este canto ardiente perfecto 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 eh ya ahora cuando llegamos el folio ahorita voy a cambiar va a tirarnos sol solito tengo que echar muy lajo ahí hay utilice y asoreado porque ya también se había matado Ok, ahí lo que debía hacer no era día soldeado otra vez, sino que una vez que ves que Polio ha anulado los cambios, ahí debía hacer protección, y o sea, relajo, me confié, que no deberías hacer eso, porque una vez que hace eso, el de Polio tiene que usar protección sí o sí, porque más que tengas 302 de vida, simplemente el ataque te va a matar, ok, ahí únicamente tendrías que haber utilizado protección, entonces, ¿qué hice? en la SEI nada más, o sea, volví a recuperarme, ya con poco tiempo, y ahí es Canto Ardiente de nuevo, ¿sabes? Recuerde que ya no tienes ahí, o sea, si hubieras dado protección, y utilizaba Canto Ardiente, simplemente pues hubiera ahí seguido, seguido avanzando, y eso no hubiera costado tanto, entonces ahí solo es Canto Ardiente, Canto Ardiente, y decir Canto Ardiente, porque el ataque especial va a aumentar en cada, cada turno, ok, ahí tenemos suerte de irse ya paralizado, ok, ahí estamos bien, ok, ahí en polio anulado los cambios, los efectos que le publicaban, como dice, te da un suor, te va a doler demasiado ese suor, así que pude, pude haber hecho ahí en ese momento, cuando llegó un protección, y ahí solo utilizar un relajo, también para mencionar que utilizar, digamos, este Virult, es bastante rostoso, porque también tienes que agregarle también a Canto Ardiente, normalmente viene con D-10 y D-10, entonces tienes que agregarle más QP, debe ser de 16, aproximadamente, porque si no está saliendo, se me parece. Ok, una vez estamos ahí, ya tenemos poco tiempo, hicimos ya día soleado, y solo Canto Ardiente, que los encontras. Sigues nada más, sigues así, utilizando Canto Ardiente. Ok, en ese turno, bueno, hace doble, ahí Canto Ardiente. Sigue subiendo ahí, sigue subiendo, iba a resetearlo ahí, pero... porque no puse, pues, el tema de ahí, en ese momento de protección, y también en ese momento ya se hubiera acabado esta... esta batalla. Eh, empiezas a hacer eso, igual, tú sigue nomás, utiliza Canto Ardiente. Ok, ya está en rojo, falta un poco más, el ataque especial sigue avanzando, sigue avanzando. Sigue avanzando. Ya en ese momento ni siquiera hagas ni curación ni nada, ya no hay tiempo para curarse. Ok, ahí vemos que ya parece como se acabó el tiempo, pero todavía como que queda siempre turno. Ok, y ese turno es el que... que le lanzó el ataque. Pero como digo, si hubiera puesto, digamos, en ese caso, el escudo anteriormente, ya esto hubiera sido más fácil. Ok, se hubiera terminado en menos tiempo. Bueno, no hubiera sido más fácil, si no hubiera sido... este turno es menos tiempo. Me corrí estoy. Ok, y de ahí sólo... lo que viene, ¿no? No hubiera sido más fácil. Ok, ya está. Ok, ya está. Ok, ahora voy a explicar cual ha sido el Biote y cuales son los ataques que tiene que tener ya, vamos a ver. Ok, Skeletics, bueno en este caso ahorita esta al maximo en cada... Ok, entonces Canto Ardiente, Ría Soleado, Protección y Relaje. Canto Ardiente viene con 10 así que hay que aumentarlo en PC 16 y 16. Y como están viendo en Defensa Especial y PC yo los tengo ahí casi al maximo, algunos puntos de ataque especial y los otros los tengo reducidos. Adicionalmente también en la habilidad que se llama Ignorante que pasa por alto los cambios en las características del Pokémon como al atacarlo o al recibir daño que eso también nos ayuda mucho en combate esa habilidad. Ok, y digamos esta es la forma en que si quieres utilizar digamos un Pokémon inicial para ganarle. Si no, puedes hacerlo también con un Poliwag, puedes hacerlo con un Vaporeon, con un Guardia Boy también he visto que lo pueden hacer. Y así, y hay varios también que se podrían hacer en otro tipo de violes. Si quieres hacerlo con tu inicial, anda por aquí. Y bueno, ya estamos. Hasta luego, cuídense, hasta la próxima.